Bien Brasil, gracias Brasil, gracias Brasil, gracias Brasil, gracias Brasil, a ver vamos juntos, gracias Brasil por ser tan honesto, gracias Brasil, gracias Brasil por ser tan honesto, y ojalá el mundial nos de la posibilidad de encontrarnos, gracias Brasil. No, está loco, no te voy a decir gracias, pero no tengo ganas de decir eso, ¿no crees que Chile quedara eliminado? Sí, feliz también.